¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos saludándolo desde el bulevar Popotla, al sur de Playa de Rosarito, donde hace unos momentos se cometió un homicidio. De acuerdo con la confirmación que tenemos por parte de la policía municipal, se trató de una persona de sexo masculino que fue muerta por herida de arma de fuego. En este momento se encuentran familiares, de acuerdo con lo que alcanzamos a escuchar, familiares de la víctima, se encuentra también el director de la policía, Adrián Hernández Pérez, están hablando con los familiares. La zona, lo que es la parte en el sentido de norte a sur del bulevar artesanal Popotla, se encuentra cerrado a la circulación parcialmente, porque de los cuatro carriles, uno prácticamente de estacionamiento, tres de circulación, hay dos que están cerrados y en uno se está permitiendo la circulación de los vehículos. El área se encuentra acordonada. No vamos a basar, por supuesto, la cinta de seguridad que se coloca para estos casos, para resguardar la escena, pero tenemos ya la confirmación por parte de la policía municipal de que se trata de una persona fallecida por herida de arma de fuego. La zona que se encuentra acordonada es desde la birriera o birriería El Cuñado, muy conocida aquí en Playas de Rosarito, hasta la esquina donde se encuentra un desayunador. También está precisamente los familiares que están en el punto que es una tienda de abarrotes, ahí están los familiares. No tenemos a la vista el cuerpo, lo que sí es un área bastante extensa que se encuentra acordonada. Hay varias patrullas de la policía municipal que están resguardando el área. Se está controlando la circulación de vehículos en este momento, mientras, por supuesto, se lleva a cabo todo el procedimiento para estos casos. Nos habían reportado inicialmente la presencia de una ambulancia, lo cual implicaría, bueno, que si ya no está la ambulancia, quiere decir que ya se hizo el procedimiento de determinar que la víctima ya no presenta signos vitales y pasaría posteriormente a hacer la entrega de la escena a la autoridad ministerial, que es la parte que seguiría a continuación. Al momento lo que vemos, si tratamos de mantener la imagen a prudente distancia, lo que vemos es el duelo de la familia que en este momento pues está llegando al lugar, la familia de la víctima. Por supuesto no tenemos la identidad de la persona que fue asesinada, pero pues es un crimen más que ocurre aquí en Playas de Rosarito. Le reitero, la zona acordonada inicialmente se dijo que había sido en la virriería El Cuñado. Ahí también hay policías. La familia está frente a esta tiendita que se llama Barrotes de la Joya. Ahí es donde están los familiares. No tenemos a la vista el cuerpo, pero es en toda esta zona, al sur de Playas de Rosarito, muy cerca de la zona turística. Estamos como a unos 500 metros. En la carretera libre Tijuana-Encenada, al sur de Rosarito, esta parte remodelada que se conoce como el Boulevard Artesanal Popotla. Estamos transmitiendo en vivo a través de Infonord. Gracias por acompañarnos. Por supuesto que es una noticia triste dar a conocer estos hechos y sobre todo que se han suscitado con mucha frecuencia. Incluso a nivel periodístico habíamos comentado que había habido una pausa porque hubo muchos homicidios en las últimas dos semanas. Muchísimos. Incluso en una sola semana había habido 10 homicidios de diferentes características aquí en Playas de Rosarito. Incluyendo pues el hallazgo del cuerpo de una deportista, una mujer que fue asesinada por su esposo o su ex esposo y otro feminicidio más que fue reportado y cuyo cuerpo de la víctima apareció en Tijuana pero también vivían aquí en Rosarito y pues hasta el momento no se sabe qué pasó con quien fuera su pareja que es el presunto autor de ese homicidio. Todo eso ocurrió en una semana, hace un par de semanas y esta semana había estado tranquilo. Ya estamos en viernes y había estado tranquilo en materia de homicidios. Sin embargo, bueno, pues se registra uno más este viernes aquí en Playas de Rosarito. Voy a moverme un poco más a ver si me permite aquí el oficial para cruzar hacia el otro lado. Le reitero, le reitero, estoy tratando de respetar también el dolor de la familia que se encuentran ahí en ese punto donde ve usted este grupo de personas. Ahí están los familiares. Alcanzamos a llegar, a escuchar que llegó un hijo de la víctima y están pues en esta situación de duelo. Vamos a avanzar un poco más acá con respeto y también con respeto a las personas y también con respeto al cordón de seguridad que fue colocado. Y sí, efectivamente, no nos vamos a acercar más. Solamente queríamos corroborar que sí, efectivamente, el cuerpo se encuentra junto a la barra, junto al mostrador de la birriería, el cuñado aquí en Playas de Rosarito. Tengo en primer plano dos patrullas. Están dos elementos de la policía municipal. Hay un elemento más que está tomando datos. En el punto donde viene saliendo una persona, ahí se encuentra el cuerpo en el suelo. El cuerpo de la víctima, de una víctima más de homicidio aquí en Playas de Rosarito. Gracias por acompañarnos en esta labor periodística. Algo que, por supuesto, nadie quisiera dar ese tipo de noticias, pero suceden y tenemos que dar cuenta de ello, como también damos cuenta de las cosas buenas que suceden. Esto es algo lamentable en cualquier lugar. Una situación generalizada en el país de violencia, de criminalidad, de homicidios, de ataques con arma de fuego. Y Rosarito no es la excepción. De hecho, Rosarito, un lugar muy apacible, un lugar muy amigable, con gente que da la bienvenida a quienes llegan y, sin embargo, per cápita es una de las ciudades con mayor índice de homicidios a nivel nacional. Es verdaderamente lamentable esto que tenemos que informarle. Estamos transmitiendo a través de Infonord. Un saludo a todos. Para quienes nos acaban de sintonizar a través de esta transmisión en Infonord, se trata de la muerte por heridas de arma de fuego. Testigos me comentaron que fueron siete disparos. Solamente lo comento de manera extraoficial. En ese lugar que tengo al frente, que es la virrieria El Cuñado, el cuerpo se encuentra en el suelo. Por supuesto, van a continuar las diligencias. El área se encuentra acordonada por parte de la policía municipal. Estamos a unos 500 metros de la zona turística de Rosarito al sur, sobre la carretera libre Tijuana-Encenada. En esta parte se le conoce como Boulevard Artesanal Popotla. Es un lugar muy conocido esta virriería. Por supuesto, nada tiene que ver el establecimiento. Es el punto en el cual se cometió el homicidio. No estamos dando por hecho ninguna otra cosa. Aquí fue donde se cometió. Usted puede observar el cordón de cintas amarillas y rojas también. La primera indicando que está prohibido el paso. La segunda dice peligro. Y en esa parte, al fondo, justo al centro, junto a la barra, junto al mostrador, se encuentra el cuerpo en el suelo. Estamos en playas de Rosarito, desde donde le presentamos esta información. Siendo lo más respetuoso posible, voy a presentarle el punto donde se encuentra la familia, por supuesto, con este dolor que están sufriendo en este momento. El área que está acordonada, precisamente, es donde se encuentra la familia, donde le estoy mostrando en este momento. Ahí en la unidad, una pica blanca. Hay unidades de la policía municipal, también presentes en el área. Elementos de la policía municipal dando el paso. A los vehículos hay tres carriles cerrados. Uno normalmente se utiliza como estacionamiento de los negocios que se encuentran en esta zona. Y hay uno que se encuentra abierto a la circulación. Es una hora que no hay tanto tráfico. Aunque es viernes y hay mucho tráfico que va hacia el sur. Sin embargo, está algo despejado el tráfico. Pero fluye. No se ha congestionado de manera importante. Y seguramente lo que se está haciendo en este momento es esperar la llegada del personal ministerial, que sería el que se haría cargo de continuar con el procedimiento legal en el caso de este homicidio. Ahí se encuentra el director de la policía, Adrián Hernández Pérez, en el centro de la imagen que le presento. Están los familiares. Y lo que seguirá, por supuesto, de acuerdo con lo que marca la ley, bueno, después de la confirmación de que la víctima no presenta signos vitales, lo que seguirá es la entrega por parte de la policía preventiva, que es la que se encuentra en este momento, acordonando el área. Lo que seguirá será dejar la escena a cargo de la autoridad ministerial. Vendrá el personal de los servicios periciales, el servicio médico forense, para hacer el levantamiento del cadáver. E iniciar lo que llaman las investigaciones, aunque generalmente no llegan a ninguna parte. Generalmente no se da a conocer causas, no se dan a conocer presuntos responsables. Muchas veces a los medios no trasciende siquiera la identidad de la víctima. Pero es el procedimiento y así es como está sucediendo. No hay seguridad en Rosarito, no hay seguridad, no hay seguridad. Es lo que dice este conductor de este vehículo que va pasando por el lugar y, por supuesto, expresa lo que mucha gente piensa. Pues que no hay seguridad aquí en Playas de Rosarito. Él lo está diciendo. Me piden que corrobore, si la información es efectiva, es proporcionada por la policía municipal. Y lo que le presento, por supuesto, habrá quien quiera que me acerque más. No lo voy a hacer. Por respeto, simplemente estamos presentándole el lugar exactamente en el punto hacia el cual tengo enfocada la cámara. Se encuentra el cuerpo en el piso junto al mostrador. La zona se encuentra acordonada con dos tipos de cinta, una roja y una amarilla. Los policías dando paso. La zona totalmente asegurada por parte de la policía municipal. Solamente los familiares de la víctima se encuentran en este lugar. Pero sí, efectivamente, se trata de un homicidio. Lamentable tener que dar estas noticias, pero efectivamente lo estamos confirmando. Y ya para dar por terminada esta transmisión, le reitero el motivo de esta transmisión, que es la muerte de una persona por heridas de arma de fuego. Testigos afirman que fueron siete disparos. En el sur de Rosarito, a unos 500 metros de la zona turística, sobre el boulevard artesanal Popotla, que es a la vez la carretera libre Tijuana-Encenada. En el sitio que muchísima gente conoce, conocido como Virriería El Cuñado. Ahí se encuentra el cuerpo, en el punto que le estoy mostrando. Ya vino la ambulancia, cuyos paramédicos son los que hacen el procedimiento de corroborar que ya no presenta signos vitales. Y posteriormente, se deja la escena a cargo de la policía ministerial. Hay una cosa que le llaman informe policial homologado. Y es con el cual ya se hace, digamos, que el procedimiento para que quede a cargo de las autoridades ministeriales. Que son los que proceden a el levantamiento del cadáver y también a las investigaciones posteriores. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Soy Crispín Garrido Mancilla. Agradezco el apoyo de mi compañera Denise Carrión allá en cabina. Estamos a través de Infonor. Gracias por ver el video.